¡Atención mineros de Chile! ¡Chachirin! En Chile, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, han aprobado iniciar una huelga al rechazar por un 99,5% la última oferta de la compañía controlada por la multinacional BHP. Los trabajadores piden además una bonificación por su trabajo durante la pandemia de COVID-19. Chile es el principal productor mundial de cobre y representa el 28% de la producción mundial. El mineral representa entre el 10 y el 15% del PIB del país sudamericano y gran parte se exporta a China, el mayor consumidor del mundo. En 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de 44 días, la más larga en la historia de la minería chilena. El paro provocó pérdidas de 740 millones de dólares y contrajo el PIB chileno en un 1,3%. La mina Escondida está ubicada en el desierto más seco del mundo, Atacama, en el norte de Chile, a más de 3.000 metros de altitud.